Control del teléfono fijo. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? Que están vengas llamadas diciendo que no va bien. Oiga, nosotros nos hemos llamado diciendo que va bien. Ayer no funcionaba y estuvimos ayer ahí en la oficina y nos le ha arreglado. Claro, si es que hemos estado mirando, digamos, los cajetines y... Avería no tenía, es decir, que va todo bien. Decía que te la tenía porque el teléfono no contestaba y ayer no le repasaba. Claro, ni ya funciona. Por eso le digo, pero porque hemos estado mirándolo y tenía... Dese cuenta de que este tipo de averías que vienen creadas con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con una tensión 6, que puede tener una desviación o una variación, digamos, también al mismo tiempo que pueda justificar, digamos, una creación independiente dado a una llamada, digamos, que pueda entrar mal. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, digamos, ciertas conexiones dentro del cajetín que una vez que están analizadas y, por supuesto, con el destornillador, hacemos, digamos, balance de lo que es el enganche que puede hacer una conexión con una base 7 que podría tener una intensidad, refleja, digamos, en este caso, como usted en este caso, ayer no tenía línea. Pero fue a día, a día de la mañana. Sí. Estuvo ayer en la oficina. Sí, la oficina. Sí, me ha dicho, es que me ha dicho Mari Carmen que estuvo allí, sí. Ya le ha estado, vamos, estuvo allí hablando y a partir de ahora funciona. Yo lo he llamado al teléfono. No sé, no sé, no sé. Ya le digo que estamos mirando los cajetines, todo está perfecto, no tenga usted problema. Ya sabe usted perfectamente que también puede usted venir por nuestras dependencias o puede usted también, al mismo tiempo, consultar nuestras creaciones independientes que pueda estar justificado con cualquier compañero nuestro que pueda estar dentro de lo que es la operativa. Pero dentro de lo que es la avería como tal, es decir, tenemos que tener, digamos, preocupación ante una situación de que nos quedemos sin teléfono con una desviación 7 con 4, que es lo que más o menos estamos analizando. Vale. No, 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 lo que yo tampoco quiero es que ustedes se enfaden. No, no, si nosotros no nos enfadamos, lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar por ustedes. Para nosotros lo más importante... Como tenía esas desviaciones, se estuvieron ellos mirando con los aparatos que tengáis. Sí, el aparato lo estuvimos sin. Ya quedó bien y ya quedó bien, pues conforme. Que haya alguna llamada ahí, pues yo no la... De todas maneras, noto eco, ¿eh? Hábleme a ver un poco, porque noto eco. ¿Está usted metido en algún garaje o algo? Yo estoy aquí en el portal de mi casa, que venía a la calle. Ahora sí le oigo bien. Es que estaba usted antes como ahuecado. Bueno, pues es que hace falta que funcione bien. Vale, lo importante es eso. Por lo demás, ¿qué tal va la cosa? Como me todo va bien la cosa, bien la cosa, vamos contándonos. Bueno, si mientras que lo vayamos contando y salgamos a andar y tengamos el día, digamos, un poquito con... ¿Y esto de los taxis, qué le parece? ¿Eh? ¿Lo de los taxis? Ah, bueno, pues eso... Cada uno tiene sus razones. Claro, cada uno tiene sus razones. A ver. Si es que yo no sé, yo no... Este país, ¿cómo lo ve usted? Un poco revuelto. Un poco revuelto, pero con ajetes. Revuelto con ajetes. Sí, mucho... Mucho ya, mucha libertad y mucho divertidaje. Eso es. Y aquí todo el mundo nada más que todo el mundo que quiere vivir bien y trabajar nadie. Ahí está. Todo el mundo quiere vivir bien y trabajar nada. Vale, perfecto. Pues nada, que he estado chequeando y está perfecto el teléfono. Ah, hasta luego. Que tenga usted buen día y hay que comer verdura. Y hay que comer verdura. Sí, sí, sí. Coliflor, judías verdes, todo esto. Ah, nada. Venga, adiós. Hasta luego. Que tenga buen día. Chao, 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 chao. Comanel Fuentes, apriete. Sí. Hola, a mí buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico de aquí de Córdoba. Sí. Estamos viendo que lleva usted el carné de conducir un año caducado. Ya recogí la carta que ya lo tengo renovado. ¿Cuándo ha hecho usted el operativo? Hace cuestión de un mes. Lo renuné. Allá me llegó la carta ya con el carné. Correcto. Le íbamos a confirmar referente a lo de la carta. Le quisiéramos comunicar que esto va a tener una denuncia. ¿Por qué? Pues se lo cuento porque el artículo 347 del Boletín Oficial del Estado con régimen de la Dirección General de Tráfico, todas las personas que se han tirado un año sin haber hecho, digamos, el correspondiente y obligatorio renovación del carné de conducir, tienen una denuncia. Creo que son unos 875 o 900 euros, ¿eh? Uf. Sí. Pero, no, yo lo comprendo, yo lo comprendo a usted, le doy la razón, pero es que he estado inhabilitado un tiempo, he estado sin trabajar, he estado enfermo y es que cuando he querido acordar, pues sí, he notado que estaba el carné, pero que no me ha hecho falta. Además, estas excusas que me está dando usted, que de las cuales verdaderamente, es decir, todos somos conscientes de esta situación, pero como inspector yo no puedo permitir que una persona se permita tener un carné de conducir conducado durante un año. Si aquí lo que pasa es que hemos cogido este país como un libertinaje, si aquí hacemos lo que nos da la gana ya, si aquí no tenemos responsabilidad ninguna de nada, si tenemos el carné de conducir, llama a un inspector de tráfico y encima me está usted diciendo que es que ha estado usted con problemas de que tal y que cual. Cuando lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a la Dirección General de Tráfico. No, ya, ya, si yo le estoy diciendo que asumo las responsabilidades, pero que ya está, que veo también un precio excesivo. Es que no podemos seguir así, don Javier, no podemos seguir en este país tomándonos las leyes como no las estamos tomando y hacer de lo que nos da la gana de nuestras cosas. Hombre, que no asuste un niño. No, no, por favor, no, por favor, ya está, le estoy diciendo, no sé, tranquilice usted y ya está, que no era mi intención, yo luego le he dicho lo que le he comentado a usted, ya está, ahora sí, pues claro, ha pasado el tiempo y el carné nos ha renovado y ya está, y que asume la responsabilidad, pues ya está. Es que luego dicen ustedes que somos malos. No, eso ya no lo he dicho yo, ¿eh? No, no, pero... Eso ya, pero bueno, que eso ya desde mi persona no ha salido de mi boca. No, de su boca no ha salido, pero es que vuelvo a repetirle, que tenga yo que llamarle a usted para decirle, caballero, que se ha tirado usted un año, un año con el carné caducado. Ya, ya. La única cosa que le voy a salvar, don Javier, que le quite yo a usted esta denuncia, la única cosa, ¿eh? Sí. Es que me eche usted un cante de su tierra, por lo menos que me alegre el día. Hombre, pero, 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 pero aquí me resulta un poco raro que me diga usted esto. ¿Usted quiere que yo le quite la multa? No, no voy a traer, y le invito yo a un cardo de aquí de Montilla, Morila, un vinito y a jamón del Valle de los Pedrochos de la tierra. Eso está muy bien, todo lo que me está diciendo me está encantando, pero se lo digo de verdad. Ahora me invito, tengo aquí la denuncia, la puedo romper si quiero, porque tengo el poder para ello. Sí, sí. Pero quiero que me eche usted un cante, y así me alegra el día. Venga, pues, que le iba a decir, veinte años antes, manda sonora de los viandantes, de las bocas de metro. Muy bien, me ha gustado, ¿eh? La ha hecho así usted rapidita, pero está bien. Le voy a pasar de todas maneras con secretaría, para que le den en la orden que hay de denuncia, y que se la quite. Se lo dice usted, que se la ha dicho el señor Tejero. Vale, señor Tejero. Muy bien, le paso. Vale. Javier, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo, de parte de tu amigo Pedro. Ay, qué bueno. Vale, muchas gracias, que tengáis buen día. Igualmente un abrazo muy grande. Adiós. Que no se pierdan estas costumbres. Que no se pierdan estas costumbres, Javier. Adiós, Pedro. Un abrazo grande. Venga, chao, chao, chao. ¡Viva Córdoba! ¡Viva Andalucía! Venga, entera. Hasta luego. Chao. Chao, chao. ¿Diga? Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de electrodomésticos. Sí. Vamos a ver. Aquí hay un problema que me han pasado una circular donde usted ha reclamado, lleva un tiempo reclamando por una secadora, que hay un problema de una centralita, y me ha llegado a mí. ¿Y qué es lo que está pasando con este tipo de avería? Es que desde septiembre es que estoy sin secadora. La primera vez que vino el técnico, le cambió la bomba, todos los filtros, sigue dando el mismo fallo. Yo la pongo en el programa que la ponga, y a los siete minutos se para, y me pone que el depósito está lleno. Pero se cambió, perdóneme que lo interrumpe, porque tengo aquí una circular que me han mandado, donde se le han cambiado ya unas piezas, ¿verdad? Desde el principio. Desde el principio. La verdad que la primera vez que vino el técnico, lo cambió. Ya, pero esto es un problema de que usted no está haciendo el buen uso de la secadora, ¿eh, caballero? ¿Cómo que no? No, 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 porque si se le ha cambiado la pieza, como usted me está diciendo, que aquí es imposible que el funcionamiento de la secadora ya no lo haga. ¿Cómo? Ven a mi casa y lo mira. ¿Qué me está diciendo? ¿Que la culpa es mía? No, no, caballero, yo le estoy consultando como jefe técnico. Yo cuando la secadora le pusieron la bomba. Sí. Es más, le pusieron la bomba. Sí. El musasho no había almorzado. Le puse un bocadillo de jamón. Puse la secadora, se fue el musasho, y cuando bajé para abajo para mi casa, ya la secadora se paraba. Bueno, vuelvo a repetirle porque soy jefe técnico de estos electrodomésticos. Le estoy diciendo que si se ha cambiado el centrifugado de una secadora, es imposible que se pare. Entonces, ¿qué me está poniendo? ¿A mí por mentiroso? No, no, yo a usted por mentiroso, no. Lo que no podemos hacer es reclamar durante dos meses que lleva usted, y los técnicos están ya que no saben qué hacer con usted, caballero. Pero, ¿qué no sé? ¿Y entonces qué hago yo con la secadora? ¿Que me la quedo vería? Que la secadora se para, a ver si te entero, que es que se para. Caballero, le vuelvo a repetir que el uso de los electrodomésticos hay que leerse las instrucciones para darle el uso correspondiente y bueno. Y hay muchas veces que no se está programando... ¿Y tú qué sabes si yo me la he leído, no? Caballero, soy jefe técnico de electrodomésticos, yo no soy una persona... O sea, que la culpa es mía, ¿no? Que me tengo que quedar con la secadora así, ¿no? Yo se lo digo porque el técnico tiene que ir esta tarde, pero le voy a decir que no vaya. Porque es un problema que no es suyo. ¿Entonces qué problema? ¿Que es mío? No, el problema es que usted no está haciendo el uso correspondiente a esa secadora. Bueno, pues venga, dime usted, después llego a mi casa y meto la ropa a mojar y dime usted a qué botón le doy. No, es que caballero, lo primero que tiene que hacer usted es coger el libro de... A mí no empieza a hablar mucho así fuerte, ¿eh? No, yo no le estoy hablando fuerte, es que no me... A mí no me levantes tú la voz. No, yo no le estoy levantando la voz. Estoy defendiendo lo que es mi empresa como jefe técnico. Sí, claro. Tu empresa, ¿y qué pasa? Que yo me gasté 600 euros la secadora y ¿qué pasa? Que me la quedo vería en mi casa, ¿no? Espera un momentito, que voy a hablar con el técnico que tiene que ir esta tarde. Antonio, primeramente este no tiene ni idea de lo que está diciendo. Eso para empezar. Así que tú no vas a ir esta tarde allí porque no me da la gana a mí. Y punto. No, para, yo te tuviera aquí ahora mismo. Aquí enfrente... Caballero, yo con usted no estoy hablando. Que no está hablando conmigo. No, yo estoy hablando con el técnico mío. Y le voy a decir otra cosa. Si yo soy el técnico que va a su casa esta tarde y tengo que arreglar en la centrifugadora... No, lo mismo se lleva usted un guantazo, por listo. Un guantazo, me lo puedo llevar, no te digo que no. Entonces... El guardo también te llevará. ¡Fua! Me cago en la lente. No, es que es el problema, ¿sabes cuál es el problema que hay en este país? Sí. Que el problema está que hay que dar mucho tortazo al cliente también. Que estamos hartos de aguantarnos ya. ¡Hartos! Tortazo. Cuando vaya allí voy a tener yo una muletita. Sí. Como si fuera torero. Y un par de muletazos ahí. Venga, vámonos. Sí, le voy a pasar un momentito con el técnico que va a ir esta tarde. Que estamos hartos ya de tanto cliente. Asqueroso que hay. De paso. Que yo... Que parragón. Que estamos cada día. Marcos. Dime, dime. Te voy a llevar unos pantalones y unas cositas que tengo yo y me las secas. Sí. Venga, un abrazo muy grande, familia. Venga, un saludo. Igualmente. Adiós. Chao. Chao. Adiós, Marcos. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes Atrévate